¡Hola! Nos encontramos con Fiorella Cueva, que es estudiada nacional de levantamiento de pesas. Bueno, pero les cuéntame, ¿cuánto tiempo vienes practicando este deporte? Voy 7 años practicando este deporte. ¿Cómo y cuándo empezaste a levantar pesas? A los 12 años. Para entrar al colegio en el que quería estudiar, tenía mucho postular y me dieron más cosas. ¿Cuántas condiciones para levantar pesas? A ver, cuéntame acerca de logros deportivos. Soy medallista solo mexicana y medallista muy bien. Bueno, en cuanto a tus logros, es obvio que entrenas mucho. ¿Cuántas horas se dedicas a ya veo al entrenamiento? Ahora, 2 horas por la mañana, 2 por la tarde y tengo doble entrenamiento de lunes a jueves. Y ya necesitaba un entrenamiento. ¿Me podrías contar alguna anécdota divertida o alguna derrota que me hizo? Siento un poco más fuerte. Bueno, un momento fue divertido cuando estábamos viajando para Venezuela, estábamos en un carro. Y una compañía estaba durmiendo y me iban a dar una curva, casi se salió por la ventana. Y una derrota fue que cuando estaba en la seguridad del año pasado, como fui lesionada, no pude lograr las marcas que estaban previstas. ¿Qué tipo de lesión? ¿Qué fue lo que te pasó? Ajá, tú te desarrollé mejor. ¿Cuánto tiempo? Fue previo a mi viaje, una semana antes prácticamente de eso y me ayudó con una buena preparación. Eso bajó un poco. Y acerca de las lesiones, ¿has tenido alguna lesión un poco más fuerte, más grave? No, la más grave creo que la que he tenido más tiempo ha sido la de los votos. He tenido que parar los entrenamientos, también perder competencias por el descanso para recuperar lo más rápido posible. Claro. ¿Y percibes algún apoyo económico por parte de la Federación o el Estado? Sí, ahora tengo un apoyo económico que fue a través de mi participación en la Olimpidad del 2014. Claro. ¿Y tus objetivos a corto plazo, a largo plazo? A corto plazo, lo más cercano está ser medallista en estos Juegos Bolivarianos y a largo plazo es medallista Panamericana en los Juegos Panamericanos y también representar nuevamente en una Olimpidad. ¿Encuentas con algún plazo el entrenamiento para las competencias? Sí, ahora tenemos un mejor plazo, unos mejores entrenamientos, siempre varían. Claro. ¿Y acerca de los profesores, tus entrenadores, cómo es la relación con ellos? Realmente sí, siempre estoy muy a la par con los entrenadores. Trato de escuchar los grupos que puedan, me hacen comprometar los equipos de mejorar y siempre son muy atentos. Bueno, creo que les ha sido un gusto y muchos éxitos para lo que sigamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.